Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Sánchez del área comercial de Libélula y espero que todos se encuentren bien. Hace unos días les consultamos qué temas les gustaría que comencemos a profundizar un poco por las redes. Y el tema que más consultaron fue sobre la huella de carbono y eso trataré de explicar en este video. La huella de carbono es un indicador ambiental que mide la generación de gases de efecto invernadero causada por las personas, empresas, eventos, entre otros. Los gases de efecto invernadero son parte de este efecto maravilloso donde el planeta captura la energía solar y genera un clima promedio donde la vida se puede desarrollar como parte de un ecosistema. Desde la revolución industrial y con la quema acelerada de combustibles fósiles, el ser humano ha comenzado a generar una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. El objetivo de la huella de carbono es medir justamente esta generación de gases de efecto invernadero para que tanto las personas como las organizaciones comiencen a conocer cuál es su verdadero impacto y sobre eso busquen generar planes donde tengan dos objetivos. El primero es la reducción de la misma y el segundo objetivo es tratar de ser carbono neutrales. Las personas generamos una huella de carbono por diversas actividades que realizamos como ir a realizar las compras, trabajar, viajar. Se puede medir en cuatro ejes. Transporte es el primero. ¿Qué quiere decir? Nosotros por movernos, por trasladarnos a nuestros trabajos, utilizamos diversos medios de transporte como bus, auto, tren. También, por ejemplo, si es que realizamos viajes, sean de trabajo o sean de placer. El otro eje es la energía. Esto quiere decir cuánta energía nosotros le solicitamos a un proveedor, al igual que cuánto gas nosotros solicitamos o consumimos para producir nuestros alimentos. El tercer eje es la alimentación. ¿Qué quiere decir? Es cómo comemos, cuántas veces comemos ciertos tipos de alimentos, dónde compramos estos alimentos y cuál es el mix de estos alimentos. ¿Son frescos o son procesados? Entre otros. Y por último, los residuos. ¿Cuántos residuos o cuántos kilos generamos de residuos nosotros? Y si es que de alguna manera eso lo segregamos o no lo segregamos, lo separamos o no lo separamos. Todos estos cuatro ejes son los que de alguna manera nos ayudan a medir cuál es nuestro impacto como individuos en generación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cuál es la huella de carbono que nosotros estamos generando. ¿Qué acciones podemos realizar para reducir nuestra huella de carbono? Sin lugar a dudas pueden haber muchas acciones, pero lo primero y fundamental es comenzar a tener una predisposición para iniciar un trabajo de cambios de hábitos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que comenzar a entender que cada acción que nosotros realizamos tiene un impacto y por lo tanto nosotros somos los responsables de comenzar a planear cómo reducirlo y quizás evitarlos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos cerca a nuestras oficinas y normalmente vamos en nuestro auto, lo que podemos hacer es comenzar algunos días a cambiar el medio de transporte en el que vamos, comenzar a ir en bus, comenzar a ir en movilidad eléctrica o de repente en bicicleta o caminando. Esto sin lugar a dudas va a tener un impacto directo en nuestra huella, al igual que en nuestro presupuesto y en nuestra salud. En cuanto a energía, podríamos comenzar a desconectar todos los equipos eléctricos cuando no los estamos usando. En el tema de alimentación, comenzar a definir y tener una alimentación balanceada donde el mix de los productos que consumamos sean primordialmente frescos y de estación versus los envasados. Y en cuanto a residuos, debemos de comenzar a hacer un esfuerzo para poder separar por diversos tipos. Los más clásicos son papel, metal, plásticos y orgánicos. Tenemos que recordar que estos residuos son una fuente de ingreso para un sector bastante grande de la población y si nosotros comenzamos a separar estos residuos, estamos contribuyendo con ellos para que la mayor cantidad de los residuos no terminen en un relleno sanitario o en un botadero informal, sino vuelvan a regresar a un efecto de economía circular donde todos esos residuos comienzan nuevamente a ser materias primas y no están impactando en el medio ambiente. Los invitamos a que ingresen a calculatubella.pe para que comiencen a medir cuál es su impacto como personas y sobre lo mismo comiencen a ver dónde pueden comenzar a realizar actividades que de alguna manera ayuden a reducir su huella. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes y quedamos atentos a todos los comentarios que nos puedan hacer. Gracias y nos vemos hasta un próximo video.